Nos encontramos en el Club Alma con una de las empresas que participa por segundo año consecutivo en este evento de Art Deco. En concreto estamos en el espacio de Inska Shop Fitting. Muy buenos días María del equipo comercial. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, bueno, tú no conocías, no estuviste el año pasado, estuvieron compañeros de esta firma de prestigio como es Inska Shop Fitting. ¿Cómo viste el evento de ayer? Tuvimos ponencias, muchos profesionales, interioristas, decoradores. Bueno, ¿qué te pareció? La verdad es que estuvo bastante interesante porque hubo un aforo muy concurrido y la verdad es que creo que las sinergias que se crean son positivas para el sector. Es importante también estar al día no solo de las tendencias sino también quién está detrás de ellas. Bueno, vemos que vosotros os dedicáis a mobiliario especializado en el tema de contract, retail. Bueno, cuéntanos un poquito cómo trabaja Inska Shop Fitting. Bueno, pues Inska Shop Fitting lo que pretende es ser parte de ese estudio, de ese profesional que ha trabajado la creación de ese proyecto y hacer todo lo que es el desarrollo técnico para lo que sería la parte de mobiliario y también, por supuesto, apoyo en la obra civil. Es decir, lo que queremos ser es uno más de ese equipo con el que trabajemos. Bueno, y hablando de ese equipo, el año pasado estuvisteis aquí trabajando codo a codo con un estudio de Madrid, concretamente con Welcome Design, que diseñasteis unos fantásticos muebles para poder trabajar aquí en el club. Estamos en concreto viendo esta estantería con una zona de almacenaje. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue ese trabajo codo a codo con ese profesional como es Welcome Design. Bueno, pues en este caso trabajamos con Mar para el desarrollo de este mobiliario. Una vez más, lo que hizo Welcome es darnos lo que sería el concepto y nosotros trabajamos toda la parte de desarrollo técnico hasta lo que es la ejecución que vemos hoy en día repartida por el club. Tenemos piezas vuestras en la zona de restaurante, bajo la recepción, en esa zona de co-working tan especial que el mobiliario en parte encaja perfectamente. Vemos tonos naranjas que juegan con el papel y vosotros trabajáis todo tipo de materiales, ¿no? Desde el metal, maderas, cuéntanos un poquito. Sí, exacto. Nosotros trabajamos todo tipo de material que se haya proyectado. Es decir, tenemos carpintería metálica, tenemos carpintería madera y, por supuesto, trabajamos todo tipo de materiales que se puedan ocurrir, ¿no? Porque al final lo que intentamos es ser fieles a esos diseños que nos vienen ya dados por los estudios. Bueno, pues muchísimas gracias, María. No te robamos ni un segundito más porque hay afluencia de público. Y, nada, desearos todo lo mejor en este segundo año de aquí en Art Deco Madrid. Y, nada, ya saben, si tienen un proyecto de contract o de retail, pueden encontrar... Sí, sí, aquí estamos. Con Inscar Shop Fitting.